bienvenidos de nuevo amigos de mister robot hoy vamos a hablar del reto bristol race que es el reto para los más pequeños con estos robots de cepillito pequeños no vamos a ver de qué se trata primero que todo gracias a nuestro patrocinador que es pigmalion tech a pigmalion la fundación pigmalion le queremos dar las gracias por ser parte de este torneo veamos de qué se trata el bristol race es una carrera de robots bristols la cual consiste en diseñar y crear un robot que por medio de un pequeño cepillo con cerdas se desplaza una distancia determinada esto lo hace gracias a la vibración de su motor en ocasiones pasadas tuvimos que la competencia se hacía en un metro 20 120 centímetros en esta ocasión tendremos un metro 50 150 centímetros para recorrer lo más rápido posible los equipos deben diseñar su robot y ponerlo a prueba junto con los demás equipos cualquier inquietud que tengan los equipos la deben consultar en el reglamento que se encuentra en nuestra página web roboyamp.live de nuevo muchísimas gracias a nuestro patrocinador en este reto por haber creído en nosotros y por apoyarnos en el torneo como siempre no olviden suscribirse activar notificaciones y esto fue todo por hoy en mister robot robótica para mentes inquietas chau chau